Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Secretarios, a la sesión, por poder electrolarte a la sesión anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 4 de octubre 2022. Presidencia del Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 26-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario asesoramiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 4 de octubre de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del coron reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10.30 am. Con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 27 de septiembre del 2022, sometida a consideración de los diputados y diputadas. Resultó aprobada. Punto de información. Único. Sobre el sufrimiento del pueblo cubano en los últimos días de protesta, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barranga, quien expresó su respaldo a las protestas legítimas registradas en los últimos días contra el totalitarismo de La Habana, que lleva 60 años en el poder, castigando y subyogando a sus ciudadanos. El parlamentario alabó la profunda vocación cívica de los cubanos, que demandan por cambios sociales históricos que permitan mejorar su calidad de vida, y destacó la actitud desafiante de los cubanos que no se atemorizan frente a la represión de los cuerpos de seguridad. Es tradición de las mayorías parlamentarias desde el año 1959, manifestar solidaridad por su lucha, por la libertad, esta solidaridad y hermandad que hará de Venezuela y Cuba en un futuro no muy lejano. Un referente cierto y seguro de las libertades públicas reconquistadas y la defensa de los valores y principios occidentales, dijo, ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el canje de los narcosobrinos de Cilia Flores y los siete secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre el estado del sistema eléctrico nacional producto del abandono y la falta de inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tercero, debate sobre el alarmante colapso nacional producto de las lluvias debido a la falta de inversión y previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Consideración de la orden aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el canje de los narcosobrinos de Cilia Flores y los siete secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Ismael García para quien el canje de los dos narcotraficantes familiares de Flores a cambio de rehenes norteamericanos secuestrados por la dictadura no debe desesperanzar a los venezolanos. Por el contrario, aseguró, esto debe darnos mayor fuerza y capacidad al liderazgo político. Criticó que este tipo de procesos de intercambios ejecutados por Estados Unidos Maduro solo ha resuelto los casos que le son afectos a la familia Maduro Flores, refiriéndose a la exoneración de las sanciones impuestas a Carlos Mampica Flores y a la libertad de los dos sobrinos de la esposa del dictador. Maduro solo defiende a su familia y no le importa el pueblo venezolano. Fustigó. alertó a Venezuela y a la comunidad internacional que Maduro podría estar negociando la libertad de su principal testaferro, Alex Saak. Ante esto, aseguró que estarán atentos de los venideros a contencimientos. Pero que las negociaciones no deben favorecer a la familia del usurpador de Miraflores. Sino a los venezolanos, que aspiramos pronta a la realización de elecciones libres, justas y verificables. El Parlamento, en la sesión realizada vía... ...online, exhortó al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional continuar promoviendo la causa del caso. A su vez, pidió seguir apoyando las fuerzas democráticas que se reinicie el proceso de negociación de México. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al primer vicepresidente, Juan Pablo Guanimpa, quien cerró el debate. ...dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el estado del sistema nacional, producto del abandono y la falta de inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Mildred Carrero, quien dijo que en Venezuela hace muchos años especialistas del sistema eléctrico han venido denunciando el estado de deterioro, pésimo mantenimiento e inversiones desordenadas, caóticas e irresponsables por parte del régimen de Maduro. Recordó que, desde el inicio del periodo chavista, ingenieros especialistas de gran reputación señalaron que, de no seguir un plan de mantenimiento, sustitución de equipo e inversiones oportunas, se vería sumida en una grave crisis energética. Pero lamentablemente, este régimen puso al frente de la administración del sistema eléctrico nacional ha funcionado en esta incapacidad. Mérida es uno de los estados más golpeados. El caso de la termoeléctrica Don Luis Zambrano en el Vigía es ejemplo de deterioro que se vive en el país porque no ha generado ni un vatio útil al estado andino ni a la nación. Por ello, acusamos a Nicolás Maduro y a sus acólitos responsables directos del daño y la crisis que sufrimos los venezolanos con la prestación deficitaria del sistema eléctrico de Venezuela. para continuar Gusamaná y Dayaisa Aray, quien cerró el debate dar lectura del tercer punto del orden del día Tercero, debate sobre el alamante colapso nacional producto de la de la falta de inversión y la previsión por parte de se dio el derecho de palabra al diputado Laurez Castro quien se refirió a la situación que se está viviendo ante las constantes lluvias que se han caído en el territorio nacional, provocando serios extrajos en estados como el merideño que han dejado un número considerable de damnificados tras inundaciones de dijo que la situación por las lluvias se agudizó por falta de mantenimiento la no inversión de recursos en sistemas de prevención de desastre y la corrupción de funcionarios del régimen en el estado Mérida este año las lluvias han dejado una situación de crisis en la zona Panamericana los derrumbes en las carreteras y puentes han dejado incomunicadas las poblaciones por varias semanas y meses las autoridades no han atendido esta situación en este momento han empeorado los derrumbes y ya se ha prolongado hacia la zona del páramo y del valle de Mocotíes y la atención del régimen ha sido nula dijo que el régimen poco le importan los venezolanos invierten los recursos en propagandas comunistas para decir que Venezuela cambió pero hoy los venezolanos no tienen certidumbre a la hora de presentarse un desastre natural no hay un sistema preventivo poniendo en peligro las regiones afectadas por la lluvia dijo para continuar con el debate la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Héctor Cordero quien cerró el debate agotada la materia la presidencia levantó la sesión acta un registro sucinto de lo acontecido en cámara se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate acta leída en la comisión delegada del once de octubre del dos mil veintidós muchísimas gracias secretario en consideración de la acta leída por secretario por favor secretario de lectura de la cuarta y rechazada del Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado, Juan Guaidó, en la que remite el decreto número cuarenta y dos de fecha diez de octubre del dos mil veintidós, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en el territorio de las tejerías, estado de Aragua, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo tres tres nueve de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo ciento veinticinco del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo veintiséis de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Es todo, ciudadano presidente. Secretario de Lectura, Alba. Despacho de la Presidencia, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Venezuela, 10 de octubre de dos mil veintidós, estimado José Antonio Figueredo Márquez, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En mi carácter de presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle junto al presente comunicado el decreto número cuarenta y dos de fecha de dos, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en el territorio de las tejerías Estado Aragua, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto. En atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Atentamente. Gracias, secretario. Está en la comunicación. Ahora sí, por favor, de lectura la decreta. Gracias. Despacho de la Presidencia República Bolivariana de Venezuela Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela Caracas 10 de octubre del 2022 Juan Gerardo Guaidó Márquez Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 337, 338, 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 15 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en el artículo 8 y 15 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción Considerando que es un deber constitucional del Estado proteger, prestar asistencia y coordinar la participación ciudadana frente a situaciones de desastre que afecten gravemente y exijan medidas especiales de administración de riesgo y emergencia para salvaguardar la seguridad y la protección de las comunidades Considerando que debido a las tormentas tropicales que se presentan en el país constantes y fuertes precipitaciones lo que trajo como consecuencia que el día 8 de octubre del 2022 desliciamientos de tierra y movimientos de cauce de agua en las comunidades correspondientes a la población de las tejerías Estado Aragua afectando a sus pobladores produciendo un numeroso grupo de fallecidos, heridos y desaparecidos así como daños materiales considerando que el régimen usurpador aún conociendo los antecedentes de la zona y de los estudios previstos realizados en la zona no tomó la previsión de reubicación de las familias que por diversas circunstancias hacían vida allí considerando que el régimen usurpador no tiene capacidad de respuesta ante la emergencia humanitaria que ellos mismos crearon aludiendo como grave con gracinismo su responsabilidad inectitud y la corrupción considerando que son necesarias acciones urgentes para atender y auxiliar a la población afectada y en riesgo de perder sus vidas salud vivienda servicios básicos y atenciones de primera necesidad lo que involucra en general a los habitantes de los municipios del Estado Aragua mencionados anteriormente considerando que los elementos inherentes al Estado Social de Derecho la solidaridad social y la responsabilidad social especialmente específicamente en los artículos 2 132 135 y 299 constitucionales elementos que no sólo crean obligación y deberes al Estado sino también a los particulares afines de contribuir con la paz social y ayudar al Estado según su capacidad considerando que es necesario que el pueblo venezolano conozca la magnitud del desastre ocurrido en el Estado Aragua mencionado anteriormente y en consecuencia solicitar colaboración a diversas organizaciones para atender la emergencia considerando que la situación de emergencia por la cual atraviesa el Estado Aragua como consecuencia de las precipitaciones ocurridas en su territorio hace la necesidad la implementación de medidas excepcionales que permitan la protección de los ciudadanos e impulse la recuperación de la entidad en el menor plazo posible decreto artículo 1 se declara el estado de alarma como modalidad del estado de sección en las tejerías Estado Aragua debido a los estragos causados por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los cauces hídricos en el Estado artículo 2 el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de 30 días pudiendo ser prorrogables por 30 días adicionales artículo 3 en ejecución de la presente declaratoria de estado de alarma se dispone al régimen especial del siguiente manera se ordena a las autoridades competentes abocarse a la atención urgente de los ciudadanos residentes de las tejerías Estado Aragua a fin de brindarle protección y apoyo en las labores de desarrollar se instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud pública para que en virtud de la responsabilidad y la solidaridad social procuren conjuntamente con el sector privado así como órganos multilaterales de cooperación internacional a la obtención de recursos servicios y personal técnico capaz de superar las necesidades que se presentan en la atención de los habitantes de tejerías Estado Aragua se se instruye a todo el personal de servicios de exterior del país a los fines de realizar todas aquellas gestiones pertinentes a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra nación para lograr el mejor la mejor asesoría en la superación de esta calamitosa situación todo ello de conformidad con las instrucciones giradas por la presidencia de la república en la en su condición de las relaciones internacionales artículo 4 con la presente declaratoria de estado de alarma se ratifica todas las obligaciones contraídas en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos y de convenciones internacionales de los derechos humanos y de ningún aspecto implica la suspensión de las garantías constitucionales previstas en la constitución de la república bolivariana de venezuela dado en caracas a los 10 días del mes de octubre del 2022 año 211 de independencia y 163 de la federación ejecútese juan gerardo guaidó márquez presidencia es todo ciudadano presidente primero muchas gracias secretario diputado diputado que estén de acuerdo con la poder de decreto por coordinación de costumbre número 42 muchas gracias diputado diputado se considera aprobado la propuesta de orden del bill primero proyecto de acuerdo en respaldo al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de las tormentas tropicales que han azotado al país y la falta de medidas preventivas segundo debate sobre la renovación de la presencia de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretario en consideración de la propuesta del orden del día leído por secretaria consideraciones aprobado en el día primer punto secretario primero proyecto de acuerdo en respaldo al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de las tormentas tropicales y han azotado al país y la falta de medidas de preventivas es todo ciudadano presidente muchas gracias secretario antes de iniciar este punto de debate vamos a dar un minuto de silencio por todas las víctimas fatales producto de las lluvias especialmente este geriesto también a nivel nacional inicia el minuto de silencio de silencio de silencio y la falta de silencio y la falta Gracias. Ha concluido el minuto de silencio. Es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Para iniciar el debate, la diputada Mariela Magallanes. Adelante, diputado. Buenos días, señor presidente, junta directiva, colegas diputados. El pasado 8 de octubre, nuestro estado de Aragua es protagonista, una vez más, de una lamentable tragedia a consecuencia de las lluvias que ha dejado un saldo lamentable en vidas humanas. Quiero expresar el dolor y pesar por las personas fallecidas, las familias damnificadas y todas aquellas personas que sufrieron daños materiales, pero en especial a quienes hoy viven la angustia de que tienen seres queridos que aún permanecen desaparecidos. Desde este espacio, quiero hacer un reconocimiento a los periodistas que en el ejercicio de sus funciones pudieron acercarse al lugar de los hechos, arriesgando sus vidas para informar a la población de manera profesional y muy veraz lo que estaba sucediendo y sigue ocurriendo en nuestro municipio, Santos Michelena. Pero que igualmente nos solidarizamos con ellos porque han sido víctimas una vez más del atropello de un régimen indolente que no puede ocultar la gravedad de lo que ocurre en nuestro país. El país está de luto por los acontecimientos que han ocurrido. El país está en estado de alerta. El país sufre los embates de la desidia de una tragedia que se ha podido evitar. La falta de atención a las alertas tempranos es parte de las consecuencias y las víctimas de un mal gobierno son sus ciudadanos que tienden que escuchar de paso falsas promesas en un discurso que se sabe no van a cumplir. Queremos agradecer profundamente a todos los funcionarios de protección civil y voluntarios que se han apersonado a las tejerías para salvar vidas, para ayudar a los más necesitados y que cumplen heroicamente sus labores porque sabemos que en las condiciones en las que trabajan. Pero también queremos resaltar la solidaridad del pueblo venezolano que ha activado todas sus fuerzas para poder hacer llegar una ayuda a los pobladores de las tejerías que en este momento lo necesitan. Eso es el pueblo venezolano. Desde aquí quiero dar mi respaldo al acuerdo que hoy lamentablemente decreta luto. Nuestro pueblo tiene que volver a informar de cómo a través de la tragedia, que son consecuencias de las lluvias pero que de paso se han podido evitar, tenemos que seguir trabajando para que nosotros para que esto no siga sucediendo en Venezuela. Y por supuesto, desde la Asamblea Nacional, todo nuestro reconocimiento al esfuerzo que está haciendo nuestro presidente y todos los diputados que se han desplegado también en todos sus estados para poder llevar la esperanza a los ciudadanos y de alguna manera poder dar solución. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias colegas diputados y al pueblo de tejerías, toda la fortaleza y toda la energía para poder salir adelante y que con mucha fuerza podamos reconstruir este municipio que hoy está devastado a consecuencia de las lluvias. Muchas gracias diputada Mariana, en la palabra diputada Caín Salomón. Buenos días presidente, junta directiva, colegas, medios de comunicación y todos los que nos están escuchando. Hoy nosotros, antes de comenzar a hablar sobre este punto, que el cual me afecta y siento un cariño enorme porque bueno, en el tiempo que he trabajado en la política me tocó conocer gente bonita, gente valiosa del municipio Santo de Michelena. Y hoy ver en las condiciones en que se encuentra ese municipio, ver en las condiciones en que se encuentra por la tejería, por la crecida y el desbordamiento de las quebradas, el pato y también como se vieron afectados por el río Tuy. Nosotros estamos hablando que más de 20.000 viviendas afectadas, 23 sectores afectados, 10.000 familias que hoy están sin servicio básico, como el agua potable. Ayer, lunes, fueron instaladas una antena para que puedan tener comunicación, pero todavía sabemos que existe la desesperación de mucha gente que no sabe dónde están sus familiares que se encuentran desaparecidos. Todavía sabemos que está el dolor que acompaña a aquellas personas que perdieron su familia, aquellas personas que perdieron su vivienda, perdieron sus insumos, sus bienes muebles, sus casas. Por eso es que nosotros hoy estamos aquí en la Asamblea elevando una voz, una voz de acompañamiento, una voz solidaria por aquel que lo necesita. En especial, bueno, esas familias que hoy piden que se actúe en solidaridad, piden que nosotros trabajemos en función de buscar, de visualizar, de que sigamos levantando esa voz para que la gente, el mundo sepa la realidad de lo que ahí se está viviendo. En una zona que quedó devastada, en una tragedia que por las lluvias del sábado, bueno, hubo el desmordamiento, como lo dijimos, de la quebrada del Pato y afectó dos zonas, como el béisbol, el casco central y otras zonas del municipio de Santo Michelena. Nosotros hoy pedimos que se apruebe este acuerdo, este acuerdo donde nosotros estamos solicitando una ayuda, una ayuda para esas familias, una ayuda para aquellos niños que hoy no tienen casa, que hoy inclusive han perdido seres queridos para que los estuvieran protegiendo, como el caso del abuelo que salvó a sus dos nietas y en medio de eso trató de salvar a otros niños y se vio afectado. Nosotros queremos que aquí, desde este seno, se salga una ayuda para poder aportar un poquito a esa tragedia que hoy vive el pueblo de Santo Michelena. Nosotros estaremos acompañando, nosotros estaremos ahí, apoyando, porque sabemos que por la magnitud de la tragedia y por las condiciones en que se encuentra el municipio de Santo Michelena, como por ejemplo, que lo dije hace dos días y lo vuelvo a decir, esa oferta electoral que era el hospital que tanto hoy es necesario. Igualmente vemos cómo no hay las condiciones para poder atender lo más rápido posible esa tragedia. Sin embargo, nosotros seguimos aquí trabajando y creemos que desde la solidaridad que nos caracteriza como pueblo, que nos caracteriza como seres humanos, debemos unirnos en una sola voz, en un solo trabajo para poder ayudar a aquel que lo necesita. Y por eso nosotros, bueno, de esos 23 sectores afectados, seguiremos trabajando para que aquel que perdió todo, aquel que tiene alguna necesidad, bueno, su caso se visualice y podamos entre todos los organismos encontrar soluciones para aquellos que hoy se vieron afectados por las lluvias que trajeron como consecuencia el desbordamiento de quebradas y que, bueno, hoy vemos cómo está la tragedia en Santo Michelena. Quiero agradecer de verdad, espero que mis palabras sirvan para tener más que todo una idea clara de cómo está hoy la situación allá. Bueno, sigue gente desaparecida, sigue gente que hasta ayer habían cuerpos sin poder identificar y, bueno, nosotros desde aquí elevamos oraciones para que el dolor que hoy viven esas familias, bueno, lamentablemente podamos acompañarlos y tratar de solucionar y aportar un granito de arena a tanto dolor que hoy está el pueblo de Venezuela. Bueno, tengamos fe y certeza de que las cosas mejorarán. Gracias. Muchas gracias, diputada Karim. Gracias, diputada Lijaramita. El pasado sábado 8 de octubre, la ciudad de Las Tejerías del municipio de Santos Michelena, en el eje este del estado de Aragua, fue embestida por la crecida bruta de varias quebradas. Una situación que llevó hasta hoy a 36 fallecidos y un poco más de 50 desaparecidos. Más de 300 viviendas completamente perdidas y un poco más de 700 afectadas, es decir, más de 1.000 familias que han perdido todo. Esto ha activado las alarmas de seguridad de la ciudadanía aragüeña. Ha cargado de un inmenso pesar a los vecinos del estado de Aragua y de toda Venezuela. Una conmoción que ha activado los valores de solidaridad, como bien lo saben hacer los venezolanos, y las casas de los partidos políticos, las casas de las universidades, las casas parroquiales, se han activado como centros de acopio en función de recaudar la voluntad de los ciudadanos para hacérselos llegar a las personas de las tejerías que están en este proceso de sanearse, de recuperar incluso algo medianamente de lo que este deslave se llevó consigo. Es un sentimiento de profundo pesar lo que se respira en esta zona por las pérdidas materiales, pero sobre todo las humanas, que son invaluables. Esto nos llena de profundo pesar y de una gran preocupación en vista de que fue tardía la atención de quienes ejercen el poder. No existió un sistema de alarma oportuna, un sistema de emergencia que interveniera de manera oportuna en medio de esta debacle que estaba sucediendo en la ciudad de las tejerías. Exhortamos a este poder a la declaratoria de emergencia a fin de poder gestionar recursos a nivel internacional que atiendan bajo el carácter de emergencia como lo requiere esta localidad y poder recuperarse. En medio de una emergencia humanitaria compleja, en medio de una economía hiperinflacionaria, es cada vez más difícil para los venezolanos tan siquiera poder alimentarse. Imagínense ustedes a estos ciudadanos de las tejerías que mermada tienen las esperanzas en función de vivir en Venezuela bajo un régimen que cercena las posibilidades de superarse por sí mismo. Es definitivamente el exhorto para recuperarnos como venezolanos. Muchas gracias. Junta directiva, colegas diputados, realmente lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, producto por un lado de la naturaleza que por supuesto afecta con estas lluvias que han sido muy fuertes en el Caribe y por supuesto en nuestro país. Nos trae ahora esta situación en tejerías, donde hermanos venezolanos han perdido la vida, han perdido sus enseres, han perdido sus viviendas. Y mucha gente dirá que relacionar la política con esto no tiene sentido y cuando nos conseguimos con un país que está indignado las acciones negativas de un régimen, de una dictadura feroz como la de Nicolás Maduro y su combo, sin duda alguna, que es muy difícil reflejar una situación en este caso. Sin embargo, yo quisiera en nombre de la fracción 16 de julio decir que esto se trata de la impericia, del desconocimiento, incluso de la ubicación de personas, en algunos casos no profesionales, en diferentes áreas y en otros casos por lo que siempre ha traído como interno, intrínseco el comunismo, que es la destrucción de los países. Por eso es que este es un modelo que no puede ser aceptado en ninguna parte del mundo. Mire, yo recuerdo que, por ejemplo, en los gobiernos anteriores se apoyaban mucho del Colegio de Ingenieros de Venezuela y en este momento traigo a colación el Colegio de Ingenieros de Venezuela porque allí reposa un proyecto que lo encabezó y coordinó el ingeniero Humberto Blanco con grandes especialistas en diferentes áreas que se llamaba Proyecto Pensar en Venezuela. Allí están los instrumentos necesarios para el rescate, el mantenimiento de la infraestructura en nuestro país. Yo me pregunto, a lo lejos, bueno, ¿qué se han hecho en estos 24 años de involución en Venezuela? Nada en la parte de infraestructura. Se han hecho mantenimientos a los riachuelos, a los ríos, a las quebradas, a los lugares donde se debe hacer mantenimiento preventivo para que cuando existen lluvias, los periodos de lluvia en nuestro país, bueno, la situación baje un poco. Y por eso no ocurra en las estaciones como las que nosotros tenemos que en este momento observar en Tejería y en diferentes partes de Venezuela. Los informes son alarmantes. Incluso hasta los mismos pronosticadores indican que las próximas horas va a seguir lloviendo en Venezuela. Y eso lo vemos en Caracas, como el Guaire, que se otorgaron una gran cantidad de recursos, se desborda cada vez que hay una pequeña lluvia en la situación irregular, porque se han robado el dinero de estas principales arterias viales en el país. Es triste, es doloroso saber de amigos, de conocidos que han perdido la vida en Tejería y de alguna manera, por supuesto, de recuperar la vida. Y lo que nos queda es decir que a mala hora nosotros tenemos un régimen, en una dictadura destrozado a Venezuela por todos lados, en todos los que tienen que ver con el país. Y hoy lo que nos queda es ser solidarios y alentar qué tipo de estructura, qué tipo de mantenimiento, qué tipo de vialidad se ha construido, primero con Chávez y ahora con el señor Nicolás Maduro que usurpa las funciones como el gran tirano de la región. Ninguna. Se han robado el dinero de los venezolanos y mire que han ingresado cuantiosos recursos por concepto de la renta petrolera en Venezuela. Es la incapacidad, es la ineficiencia y es las ganas de destruir todo lo que se atraviese por el camino, por la impericia, por, entre comillas, administración de los recursos de un pueblo que ya no soporta más. Recording in progress. No, 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 no. De país, de los hospitales, de las escuelas, de la economía, de las finanzas de los venezolanos. Por tal motivo, qué desgracia tener que seguir soportando a Nicolás Maduro y a sus huestes. Tenemos que seguir actuando con fuerza y decirle al mundo entero que nos sigue ayudando para salir de esta situación tan desgraciada, repito, que nos ha tocado vivir. Que reciban de nuestra parte los hermanos venezolanos y especialmente los de Tejerías nuestro sentido de palabras de condolencia y que sepan que independientemente de todo, arriba hay un Dios que sabe lo que ha ocurrido en Venezuela y sabe muy bien que estamos luchando y estamos trabajando para salir de quien es el único culpable de esta desgracia, que tiene nombre y apellido y que está rodeado por una hueste de delincuentes que es Nicolás Maduro y la dictadura que desgraciadamente dirige en Venezuela. Señor Presidente, colegas parlamentarios, profundamente conmovido el país está de luto ante la tragedia de las Tejerías, que le recuerdan muy bien lo ocurrido en Vargas y en 20 años el régimen jamás aprendió la lección. Una localidad tomada por la delincuencia, que además se ha enfrentado abierta y francamente en las calles de las Tejerías para dirimir sus diferencias, ahora recibe el injusto tormento de las lluvias. No porque sean precisamente un fenómeno natural, sino por las consecuencias nefastas de la negligencia oficial que no ha limpiado las quebradas, los ríos a tiempo, a pesar de las advertencias lanzadas desde hace mucho tiempo atrás. No solo en la materia de defensa civil, antes incluso, era bien recordado el nombre de la persona que dirigía tan importante tarea del Estado y renunciable tarea del Estado venezolano. Asistimos precisamente a los efectos del deslargo que le sobra para otras cosas, pero no para atender a la población en emergencia, una entidad que está desprestigiada frente al país, cuyos antivalores el régimen ha impuesto, le ha impuesto, como el de la exaltación del delincuente común y en definitiva del ascenso delictivo socialmente expresado. Señor presidente, colegas parlamentarios, encuentro ciudadano, la bancada parlamentaria de nuestra organización se une al duelo que embarga el país y a la vez exige del Estado venezolano todos los esfuerzos necesarios para el rescate porque cuenta con los recursos para el rescate de aquellas personas que todavía están en peligro inminente de perder la vida. La atención de los malheridos y por supuesto la recuperación de los cadáveres, de los numerosos cadáveres que incluyen a infantes que han hecho de las tejerías un símbolo del deslave revolucionario a 20 años de la tragedia del Estado Vargas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luis Vargas de Lleritz Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guadalajara. Márquez, presidente, encargado de la República Bolivariana de Venezuela, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Hablar de lluvias en Venezuela es hablar de tragedia, es hablar de angustia, es hablar de desesperación y también es hablar de impotencia. Recientemente nos vimos sumergidos, nos vimos sacudidos por una nueva tragedia que enlutó a varias familias del país, cuando producto de un fenómeno natural como son las fuertes precipitaciones, enlutaron lamentablemente a muchas familias en Venezuela. Pero, ¿qué decir de aquello que se anticipaba? Conscientes de que se avecinaba una tormenta tropical, conscientes de que ya se había vaticinado, que ondas tropicales, que coletazos de tormentas y de estos fenómenos naturales que a su paso generan destrucción y generan situaciones de esta naturaleza, no vimos las previsiones, que una nación active sus protocolos de prevención, de atención, de protección y de preparación a comunidades de alto riesgo y de todas esas zonas que son sin lugar a dudas canal directo para que este tipo de fenómenos tengan impactos a veces irreversibles como el que estamos observando. Lo ocurrido en Tejería es tan lamentable y tan doloroso que vidas humanas se hayan perdido ante la impotencia de poder responder efectivamente a las fuertes precipitaciones, pero sobre todo a ese impacto del fenómeno natural que no tenía ningún tipo de previsión ni ningún tipo de preparación para su atención. Ver cómo no solamente en Tejería que es donde está el mayorazo de Carabobo donde también hubo fallecido arrastrado por las corrientes del río Cabriales en el marco de las lluvias que sacudieron a casi todo el territorio nacional. Hoy traemos este acuerdo, un acuerdo de emergencia, un acuerdo de solidaridad, un acuerdo de luto, pero también un acuerdo de reflexión y un acuerdo de exhortación, porque no podemos quedarnos callados en la oficina que no de la vulnerables por una crisis humanitaria de ya años, sino generarles de protección. Una vez más, vemos nuestra vulnerabilidad. Una vez más, vemos la ineficiencia del Estado venezolano para responder a fenómenos de esta naturaleza. Una vez más, vimos como las prioridades están centradas en otras y no en garantizar de alguna manera respuesta y sobre todo protección a nuestros ciudadanos en eventos como este. Hoy nos solidarizamos con Venezuela en este luto de tejería que es de toda la nación y nuevamente decimos, Presidente, la urgencia, la necesidad en que en Venezuela logremos afianzar una propuesta que nos conduzca al cambio de este modelo que cada día se pone de manifiesto que no es capaz de atender ni de socorrer ni de responder de manera eficiente a la tan vulnerable y tan golpeada población venezolana en todas las áreas y en todos los espacios. Nuestra solidaridad con Venezuela, nuestra solidaridad con tejería y nuestro compromiso de alcanzar juntos el cambio para que podamos tener más gracias a la diputada la palabra de Guillermo Palacios adelante diputado ciudadano diputado Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional e interino de la república bolivariana de Venezuela colegas integrantes de la directiva del parlamento medios de comunicación pueblo de Venezuela los desastres que están ocurriendo en Venezuela y que aún no son atribuibles a los fenómenos naturales que están ocurriendo en el mundo y otros que tienen relación directa con la falta de previsión aquí por parte del régimen en relación con todos estos acontecimientos nosotros tenemos que señalar que muchos de ellos es porque no se han tomado las previsiones necesarias para evitar que esto ocurra sabemos que hay fenómenos naturales que están incidiendo en lo mismo pero las consecuencias de estos fenómenos naturales son las que nosotros podemos haber previsto de alguna manera el pueblo de Venezuela sabe que aquí el régimen no ha tomado las medidas originados precisamente por estos fenómenos naturales creemos que estas denuncias que nosotros hacemos continuamente precisamente tienen que ver por la falta de previsión la falta de un estamos lo que ha ocurrido últimamente en el país en los estados en la mayoría de los estados del país en el Zulia en Carabobo en Falcón en Miranda en el distrito federal en todos los estados orientales y en nuestro estado Lara igualmente ha ocurrido una serie de hechos que efectivamente tenemos que señalarlos con el propósito de que se tomen las previsiones con tiempo para evitar que esto continúe ocurriendo lamentamos muchísimo lo que está sucediendo allí en tejerías en el estado de Aragua bueno porque solamente en víctimas han ocurrido una serie de lamentables hechos que tenemos que darle el pésame a los familiares de los mismos pero también tenemos que reclamar que esto es la consecuencia de la falta de atención y de las previsiones necesarias para evitar que estos acontecimientos ocurran en la magnitud en que están sucediendo en el estado de Ara nosotros ayer estuvimos precisamente en la parte alta de la montaña de acá del municipio de Olibar concretamente en la parroquia Juárez en Río Claro en donde también ocurrieron estos últimos días unos hechos lamentables que son producto de la evacuada de la evacuada pero que también es porque no se han tomado las previsiones necesarias tenemos que denunciar porque así lo ha hecho saber la colectividad que solamente en anuncios en vallas se están señalando que han hecho correcciones en las quebradas pero resulta ser que son puros anuncios las obras no se han realizado y así sucesivamente no se han tomado en cuenta la necesaria corrección en los ríos que conforman el río claro y por supuesto en la parte alta las carreteras están inservibles las vías rurales el desastre que hubo en la parte de las comunidades ha sido bastante alta más de 50 familias pudimos contabilizar que han perdido todos sus enseres y por supuesto allí hay viviendas que han desaparecido el lodo de los cerros ha venido causando problemas en las vías principales creemos que hay necesidad y así lo manifestamos en el día de ayer en la mañana que el régimen tenía que enviar más equipos de lo que estaba hace máquinas que aparecieron sencillamente porque tuvieron que buscarlas porque los hechos están señalando que allí en río claro cual en cualquier momento pudiera ocurrir una desgracia más allá de los daños materiales que están sucediendo de manera pues que nosotros reclamamos con mucha fuerza el que se le dé atención a estos problemas graves que hay en el país porque efectivamente esto está trayendo como consecuencias humanas se están perdiendo y ocurriendo por eso desde un nuevo tiempo nosotros le decimos al país que para que estas cosas mejoren tiene que haber un cambio político y que ese cambio político lo vamos a llevar adelante cuando nosotros en el próximo año realicemos nuestras elecciones para escoger el candidato a través de las primarias así es que señor presidente vamos a solicitar que nos permita un video que vamos a presentar que es la muestra de lo que está ocurriendo precisamente en Río Claro adelante vaya mure sector la escuela entonces era una nueva evolución que había muy pequeño verdad muy poca agua nosotros de repente no esperamos ese golpe de agua a la madrugada cuando se vino y agarró toda la casa y toda la broma y salimos los vecinos los vecinos salieron a la casa encima más bien estamos vivos más bien gracias a Dios por eso porque Dios más por la misericordia que se movió mucho ¿qué atención he recibido hasta el momento? no nada ¿cómo será que el gobernador ni quiso entrar para allá? de ustedes no sé si de ustedes o quién es pero no quiso entrar para allá esa es la verdad no quiso entrar esa no es prioridad ¿cómo va a ser prioridad? si me llevó la mitad de la casa y tengo otra menora así y no es prioridad yo no sé cuál será la prioridad para él a ver 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 muchísimas gracias diputado Guillermo Palacias para cumplir el debate el debate José Gregorio Hernández adelante muchas gracias muy buenos días ciudadano presidente colegas parlamentarios miembros de los medios de comunicación acompañan en esta sesión Venezuela está de luto y decimos que Venezuela está de luto a propósito de la tragedia que acaba de ocurrir en las tejerías municipio Santos Michelena del estado Aragua tragedia que enluta a decenas de hogares cifras oficiales en este momento están señalando más de 35 fallecidos 50 desaparecidos más de 320 viviendas totalmente destruidas 750 viviendas que han sufrido daños importantes en sus estructuras cerca de 1300 familias afectadas en todo ese sector sabemos que existe un fenómeno atmosférico que ha causado un aumento en las lluvias en todo nuestro país pero también debemos decir que no existe por parte del gobierno unas políticas oportunas de mantenimiento de dragado de los ríos de dragado y limpieza de los lechos de las quebradas que de alguna manera ha influido para que este tipo de tragedia se magnifique mucho más el dolor la angustia el llanto que puede presenciarse en los sectores de las tejerías a propósito de esta tragedia también ha permitido ver un lado positivo de los aragüeños y los venezolanos la solidaridad que se ha expresado en estos momentos tan difíciles y estamos viendo como están trabajando mancomunadamente vecinos voluntarios familiares de las víctimas también con organismos como defensa civil y cuerpo de bomberos para tratar de mitigar un poco esta tragedia que está ocurriendo en los que recorridos que hemos hecho en los sectores afectados hemos conversado con familiares de las víctimas hemos conversado con los vecinos ellos tienen un temor en este momento tienen un temor que tiene una justificación en hechos ocurridos anteriormente y es que precisamente saben que en este momento están siendo atendidos pero que en cualquier momento pudieran ser olvidados y peor aún llevados a refugios como ha pasado en otras tantas tragedias y simplemente olvidados allí a su suerte es por ello que nosotros exigimos que a los afectados les sea resuelta su situación no solamente en estos momentos de manera transitoria sino de manera definitiva y también queremos hacer un llamado queremos decir que esto que viene ocurriendo en todo el país ha afectado significativamente al estado Aragua en los últimos días hemos visto desbordamientos de ríos y quebradas en diferentes municipios de la entidad aragüeña hay un tema de alta preocupación para todos los maracalleros y para todos los aragüeños y es el tema del lago Los Tacariguas cuyos niveles de este lago ya están causando angustia en toda la población y para finalizar quiero agradecer y destacar el trabajo de los medios de comunicación los regionales los nacionales y también los internacionales que desde el sitio de los acontecimientos han llevado la verdad no solamente a Venezuela sino al mundo desde este parlamento pido al todopoderoso que interceda y bendiga al pueblo de las tejerías y al pueblo de Venezuela muchas gracias ciudadano presidente colegas parlamentarios muchísimas gracias colegas diputados parlamentarios antes de dar lectura el proyecto de acuerdo y una palabra precisamente a esas víctimas que han sufrido los estragos de la ayuda que hoy lamentablemente tienen la sensación y a los que han perdido todo incluso familiares desaparecidos o muertos como saben bien hemos atravesado por esto en mi caso en el 99 cuando perdimos todo cuando esa sensación de incertidumbre en barrio no saber dónde dormir de dónde está tu familia de qué va a ser de tu futuro mi mensaje primero para esas víctimas y esos sobrevivientes a esta nueva tragedia que bien sabemos los venezolanos y sobre todo los guaireños que lo que viene después aún o más doloroso de este momento de incertidumbre la reubicación el ubicar a los familiares el poder atender y salvaguardar a los más cercanos para ello nuestra palabra es de aliento y también nuestro esfuerzo para poder atender y ayudar en esta emergencia por eso la declaratoria de estado de alarme para precisamente buscar a través de las multilaterales apoyo y canalizarlo a través de lo que tenemos hoy que sean multilaterales fundaciones IOM es dedicada de estimada comprobada en atención a poblaciones de riesgo en este caso vulnerables producto de las lluvias cuando vemos estas imágenes en mi caso por supuesto recuerdo el 99 pero también en este momento recordamos a los que están atravesando el delito a los que están hoy en pobreza extrema tenemos que buscarlos entonces a defender hoy a los más vulnerables a los que en este momento necesitan de nuestro apoyo pero también sabemos de la solidaridad de los pensionados también sabemos del apoyo y la mano extendida que tienen un abrazo y lo necesitan y en este momento nuestro esfuerzo es dirigido precisamente en esa dirección a los centros de acopio a canalizar las emociones que se han recibido a publicar y colaborar en estos puntos a los que lo puedan hacer por favor hagan un escatimiento es necesario en este momento ante un estado ausente secuestrado que generaron una emergencia inmunitaria compleja por lo cual la gente migre y se en ese 99 rechazaron una ayuda internacional que eran desamparados a los venezolanos que privilegiaron en ese momento la votación por la abrogatoria de una constitución que atender a los más vulnerables y a los más necesitados en ese momento para mí en ese momento con discapacidad es inexplicable pero si es un presagio de la emergencia que causaron del régimen que crearon y el deslado humanitario que significaba la migración y los refugiados en este momento entonces nos corresponde aún más emplearnos aún más a sabiendas de una infraestructura deteriorada en todo el país a la necesidad de nuestra gente al dolor que causa perder todo al dolor que causa la incertidumbre que genera no saber que ser el día siguiente sepan eso es en el momento que estamos con ustedes que de nuevo mosca toda la ayuda y apoyo posible entendiendo que estamos en una dictadura entendiendo que estamos en un régimen que ayer expulsó a la Comunicación Libre para tratar de invisibilizar lo que hoy es imposible hacer que no es suficiente enviar un bono a los familiares que están ahí hoy que hay que recuperar y construir Venezuela el hecho va a ser posible cuando el Estado se aboque a defender a los más vulnerables a los indefensos y por supuesto a todo un país que necesita de adquisición inmediata para la emergencia un metro es un recurso y por supuesto esta tragedia natural que se convierte en multidimensional precisamente por la ausencia de esta estructura de un Estado que ya no tiene el ciudadano sino se sirve a los que usurpan el caso de Maduro y su convocionada por delitos de lesión de la humanidad así que diputadas gracias por lo que es la propietaria del decreto número 42 de Estado de Alarma para poder emplearnos a fondo y buscar por supuesto apoyo a nuestra gente a toda nuestra gente de Venezuela que hoy sufre por lunes a toda nuestra gente por supuesto en Estado Araújo en nuestros brazos sociales en nuestro acompañamiento y por supuesto en nuestro compromiso de emplearnos a fondo para atender y ayudar a los más necesitados del día anteo muchísimas gracias diputados diputados cuando concluimos este punto por favor si otra vez lectura el proyecto de acuerdo la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en defensa de la constitución la democracia y el estado de derecho acuerdo en respaldo al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de las tormentas tropicales que han azotado al país y la falta de medidas preventivas considerando que debido a las tormentas tropicales constantes y fuertes precipitaciones acaecidas en los últimos días en diversas comunidades a lo largo del país se han visto afectadas trayendo como consecuencia las pérdidas humanas y materiales situación que empeora el ya existente sufrimiento de nuestro pueblo en virtud de la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestro país considerando que la situación descrita trajo como consecuencia una terrible alteración en las comunidades correspondientes a la población de las tejerías municipio santo michelena del estado aragua el día 8 de octubre del 2022 deslizamiento de tierra y movimientos de cauce de agua produjo numeroso grupo de fallecidos heridos y desaparecidos así como daños materiales considerando que conteste con la situación de intensas lluvias por fenómenos climáticos previsibles se han producido pérdidas de vida de con nacionales y daños materiales en al menos 8 de los 23 estados del país a saber aragua barinas carabobo cogedes delta amacuro distrito capital huarico mérida miranda sucre táchira y trujillo considerando que el régimen usurpador aún conociendo de la alerta de la tormenta tropical julia y conociendo los antecedentes y riesgos de las diversas zonas afectadas no tomó las previsiones de reubicación de las familias que por diversas circunstancias hacían vida en dichos lugares considerando que la desantresión del régimen usurpador de nicolás maduro quien sabiendo de las precariedades de las conexiones hidrológicas de la zona no activó un mecanismo para el saneamiento de la zona y o precaver un evento y seguro desastre natural que afectaría a toda la comunidad entera causó pérdidas humanas y materiales invaluables considerando que el régimen usurpador no tiene capacidad de respuesta ante la emergencia humanitaria que ellos mismos crearon y en virtud de lo cual la vulnerabilidad de nuestra población aumenta considerando que son necesarias acciones urgentes para atender y auxiliar a la población afectada y en riesgo de perder sus vidas salud vivienda servicios básicos y atención de las primeras necesidades lo que involucra en general a los habitantes de las zonas previamente señaladas acuerda primero extender nuestras más sinceras palabras de solidaridad y acompañamiento con los habitantes las tejerías estado Aragua en especial con los familiares de quienes perdieron la vida a causa de este terrible hecho segundo solidarizarnos los habitantes de las comunidades afectadas por las fuertes precipitaciones en más de 120 municipios en Aragua Barinas Carabobo Cogedes Delta Macuro Distrito Capital Huarico Mérida Miranda Sucre Táchira y Trujillo y Trujillo Tercero declaramos tres días de duelo nacional como conmemoración de los fallecidos y las demás víctimas de las lluvias y los deslizamientos de tierra ocurridos en Tejería estado Aragua y más de 120 municipios a lo largo del país en el distrito capital en los estados Aragua Barinas Carabobo Cogedes Delta Macuro Huarico Mérida Miranda Sucre Táchira y Trujillo Cuarto designar a una comisión especial que investigue la situación vivida en diversas zonas del país a fin de establecer la falta de alerta y adoptación de medios tempranos por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro que hubiese salvado la vida de nuestros con nacionales dado firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional celebrado por decisión de la Junta Directiva y en conformidad de lo previsto en el artículo 13 numeral 4 y 56 última parte del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional en razón de la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 11 días del mes de octubre del 2022 año 211 de la independencia y 163 de la Federación Juan Gerardo Guaidó Márquez presidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa primer vicepresidente Carlos Eduardo Beiglibeitia segundo vicepresidente José Antonio Figueredo secretario es todo ciudadano presidente gracias secretario diputado diputado que están de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo de ello por secretaría por la nación de costumbre muchísimas gracias diputadas diputados se considera aprobado el acuerdo de ello por secretaría y solidaridad con las víctimas de todo el país sino también con los obedientes gracias secretario por favor de lectura al segundo punto del orden del día segundo debate sobre la renovación de la presencia de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretario y teniendo palabra para iniciar este debate el diputado Sergio Vergara adelante saludos y bendiciones al pueblo de Venezuela y especialmente a los ciudadanos del estado Táchira quienes son gobernados por un violador de derechos humanos ciudadano presidente Juan Guaidó miembros de la junta directiva de la asamblea nacional colegas de la comisión delegada la ratificación del mandato de la comisión de la asamblea nacional de los derechos humanos reivindica reivindica por demás la valentía de quienes se sobreponen al dolor e indignación que produce reproducir las abominables experiencias vividas y el dolor por las pérdidas y el sufrimiento causado en el camino para alcanzar la tan anhelada justicia la misión la misión internacional independiente de determinación de hechos de las naciones unidas ha sido el mecanismo más efectivo de reconocimiento de responsables por la violación de derechos humanos en Venezuela desde que recibió su mandato y la evolución de septiembre de 2019 para valorar situaciones graves y alarmantes como las ejecuciones extrajudiciales las desapariciones forzadas detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 asegurar la plena rendición de los de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas y presentar informes sobre sus hallazgos dicho mandato se ha ampliado y extendido al evidenciar las múltiples y muy variadas violaciones a los derechos humanos que se presentan haciendo evidente según consta en el informe reciente la persecución detención y tortura de opositores políticos del cual destaco el caso de Roland Carreño quien está a punto de cumplir dos años en el secuestro ordenado por Miraflores con un juicio amañado la misión pone generalizado y sistemático en contra de la población y actores civiles políticos y militares en lo que el Washington Post recientemente ha descrito como la máquina de represión que representa la dictadura de Maduro situaciones como las de los grupos armados son señaladas en el último informe confirmando la presencia y el uso de los mismos por parte del régimen para controlar zonas como el arco minero con la presencia del ELN quienes permanecen en el territorio venezolano con la anuencia de Maduro para perpetrar los controles más atroces y la violencia en las zonas mineras y otras regiones del territorio venezolano de cuya actuación se ha documentado sólida evidencia los ataques al medio ambiente y la violación de derechos humanos en las zonas afectadas principalmente por la minería la independencia judicial impunidad por abusos denotando las carencias de nuestro sistema y la falta de justicia y castigo para la protección que brinda el régimen a los violadores de derechos humanos la emergencia humanitaria y el COVID-19 agudizados por la falta de transparencia en el manejo de información y el sesgo en la atención a los pacientes y afectados la crisis de refugiados que se han intentado ocultar por lo cual no existe una política al respecto y se comece en toda clase de abusos la libertad de expresión coartada por la persecución a los medios y sus dueños así como también la autocensura y el amedrentamiento a comunicadores y voceros el ataque a los defensores de derechos humanos perseguidos por realizar su trabajo y alzar la voz que encuentran en el caso de Javier Tarazona la máxima expresión de acoso y retaliación en contra de quienes denuncian violaciones de derechos humanos para pasar a sufrirlas en carne propia el detalle de hechos que pone el informe es definitivo e irrefutable como vemos los temas son amplios y diversos y seguirán en aumento dado el carácter represivo con el cual actúa el régimen para acuartar todo tipo de libertades y derechos humanos afortunadamente la misión continúa gracias al apoyo decidido de 19 países que se han empeñado en brindarle a los ciudadanos venezolanos una ventana para denunciar las granísimas violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro territorio sin embargo debemos llamar la atención de quienes guiados por la indiferencia y las posiciones ideologizadas se han obtenido en defensa de los derechos humanos en esta materia no pueden existir grises ni mucho menos voltear la mirada para no hacer frente a la grave crisis que atravesamos los venezolanos en materia de derechos humanos la defensa de los derechos humanos requiere una actitud militante y determinada en pro de garantizar el ejercicio de las libertades consagradas en la declaración universal de los derechos humanos y ninguna conveniencia política puede estar por encima de eso la misma reflexión debemos hacer a lo interno sobre quienes se hacen la vista gorda y desestiman el trabajo de la misión para hacerse cómplices del régimen o simplemente evitar la confrontación y hacerse incómodos a los ojos de la dictadura nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos es total Venezuela debe cooperar con los mecanismos de verificación como lo hace con la oficina del alto comisionado de derechos humanos garantizando investigaciones prontas independientes imparciales transparentes y creíbles en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas y sus familias este trabajo y las actuaciones de la misión permitirán además brindar sustento calificado al proceso que se adelanta en la corte penal internacional frente a la ausencia de investigaciones objetivas y transparentes que deberían llevar órganos de instrucción del sistema judicial venezolano finalmente quiero destacar una vez más el papel fundamental de la sociedad civil organizada a través de numerosas organizaciones no gubernamentales en el país las cuales junto a las familias de las víctimas y por encima del miedo las amenazas y el dolor se han dedicado a recopilar documentar y evidenciar cada una de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en el lapso del estudio dándole sustento al trabajo que ha realizado y continuará llevando adelante la misión internacional independiente de determinación de hechos Dios bendiga al pueblo de Venezuela muchas gracias muy buenos días colega Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada este segundo punto que tiene que ver sobre la decisión de prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de la determinación de los hechos del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es muy importante porque bajo la promoción de 48 países 19 decidieron a favor de prorrogar el mandato por dos años 23 abstenciones y 5 que votaron en contra pero esto es muy importante porque evidencia de una vez por todas que estamos en la presencia pues de un sistema político venezolano caracterizado como una red criminal que ha cometido delitos de la humanidad no es ya una posición de la oposición en Venezuela es ya una posición de las Naciones Unidas y lo que es más importante es que es el producto del esfuerzo de mucha gente que ha sido víctima de la represión de los organismos policiales militares y represivos del régimen de Nicolás Maduro por ejemplo ahí en ese informe de la misión independiente de la determinación de los hechos se ratifica la falta de independencia y de institucionalidad del Poder Judicial todavía hay jueces temporales que no han sido ni por carrera judicial llegados a un nivel de profesionalización judicial que nos garantice impartir la justicia con criterio profesional y justamente de justicia social tenemos la persecución política contra la disidencia contra dirigentes sociales dirigentes obreros medios de comunicación social los partidos políticos siguen todavía intervenidos judicializados por el Poder Judicial de la dictadura actos de violencia sexual y de género sobre todo trata de blancas eso es una situación sumamente grave porque se supone que un régimen que habla de protección de género de equidad de género las regiones de Venezuela igualmente tenemos nosotros la persecución de que se evidencia en la presencia de presos políticos civiles y militares eso no ha cambiado sigue el número de presos políticos y en cambio eso sí el régimen agota todos sus esfuerzos y toda su humanidad para resolver problemas familiares de ellos mismos como lo acabamos de ver nosotros con todo el esfuerzo que hicieron con el imperio que tanto critican para liberar a los narcosobrinos mientras que nosotros tenemos una situación de emergencia humanitaria que debe llevar a replantear las negociaciones en México para darle salida a esta crisis humanitaria que vivimos en el país pero el régimen prefiere darle protección a Alexat por otra parte la violación de derechos humanos en el arco minero eso es sumamente grave porque el arco minero tiene un potencial increíble desde el punto de vista de las riquezas naturales y sin embargo lo que vemos allí es trata de blanca penetración de grupos vinculados con el narcotráfico grupos irregulares que han hecho su agosto con el arco minero la protección la violación del medio ambiente porque eso sí es verdad que se ha acabado aquí en el país la protección del medio ambiente hasta el punto de que acabaron el ministerio del ambiente la exigencia la exhortación de elecciones libres esto es sumamente importante Venezuela necesita elecciones libres nosotros necesitamos un gobierno de transición economía de transición que genere empleo nosotros no podemos seguir con un régimen que tiene un modelo económico desbasado que lo que ha generado es pobreza ha acabado con la libre iniciativa ha acabado con el esfuerzo productivo de muchos sectores medios de la población venezolana que quieren desarrollar su propia economía en aras de la ideologización de una economía estatista que lo que ha traído es precisamente pobreza y retraso en todo el país por otra parte vemos nosotros que se anuncia un plan de cooperación pero el régimen se niega el régimen no quiere cooperar ni con la alta comisionada de los derechos humanos ni con el consejo de los derechos humanos ni con esta misión independiente de determinación de los hechos todo es una tranca todos lo juegan como ellos saben hacer las cosas con táctica dilatoria para engañar a la gente jugar con una no existe así pues colegas diputados con mayor razón nosotros debemos seguir en esta lucha en este esfuerzo unitario es mi llamado porque la verdad que el régimen cada día internacionalmente lleva rechazo la misma presencia ya de Gustavo Tarre en la OEA ratificado como un representante del interinato allí en la OEA es una derrota del régimen y de los países que estaban buscando sustituirlo para meter un representante de la dictadura entonces colegas diputados sigamos luchando este es el mensaje que quiero darle en este momento en nombre de mi fracción de Acción Democrática porque hemos venido luchando desde hace tiempo llevamos informes a la Corte Penal Internacional llevamos informes en las audiencias que convocó el secretario general Luis Almagro para determinar si los hechos que estaban ocurriendo en Venezuela meritaban ser llevados a la Corte Penal Internacional son muchas las víctimas lo que hemos logrado de la prórroga de estos dos años es un triunfo de las víctimas de la gente que ha sido perseguida por la dictadura de los familiares de los jóvenes que han caído en las calles de Venezuela asesinados por las balas del fascismo que tenemos actualmente en Venezuela gobernando así puede que mi mensaje es de esperanza de fe y estoy completamente seguro que nosotros unidos más temprano que tarde veremos florecer la democracia y la libertad y la justicia social para todos muchísimas gracias por todo William Stabile para cumplir el debate Miguel Pizarro adelante un saludo junta directiva colegas parlamentarios muchas gracias por el derecho a palabra el día de hoy en la última sesión del consejo de derechos humanos en la cual presentó su informe la misión independiente internacional para determinación de los hechos de la república de Venezuela no solamente fue importante por la exposición que se hizo de la cadena de mando no solamente fue importante por la exposición de todo lo que ha ocurrido en el arco minero y las atrocidades que están ocurriendo al sur de nuestro río Linoco sino además ha sido importante porque es un reflejo primero de la importancia de la voz de las víctimas de la sociedad civil de todos los familiares y de todos aquellos que han venido haciendo incidencia en las misiones diplomáticas que han venido haciendo incidencia en las distintas instancias del sistema de Naciones Unidas y del sistema universal de protección de derechos humanos para garantizar que Venezuela no sea una crisis olvidada o una crisis disminuida por razones políticas o ideológicas el consejo de derechos humanos demostró que al régimen de Nicolás Maduro le queda en ese concierto y en esa comunidad el acompañamiento de países como Irán de países como Cuba de países como Corea del Norte como Rusia pero que la mayoría de las democracias las mayorías de los miembros del consejo de derechos humanos y sobre todo de los países que respetan los derechos humanos en el mundo siguen viendo la crisis y la emergencia y la situación en Venezuela como un asunto urgente y sobre todo como un asunto que no está resuelto la resolución que fue aprobada por el consejo fue presentada por más de 40 países fue presentada además entendiendo que en Venezuela la presencia de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la existencia de mecanismos de investigación y procedimientos especiales como la misión de determinación de hechos y todo lo que ocurre tanto en los grupos de trabajo como en las relatorías especiales detenciones arbitrarias desapariciones forzadas todo lo que ocurre dentro del sistema tiene una importancia gigante para las víctimas y sobre todo para el camino de la justicia de la reparación y de la verdad en Venezuela además de que estos países presentaron la resolución y de que ocurrió esta votación adentro del consejo hay una cosa importante a resaltar que es que las amenazas del régimen dentro del sistema las amenazas a las misiones diplomáticas en Caracas las amenazas a la oficina del alto comisionado hablan también de un régimen que no quiere cooperar de un régimen que no tiene ninguna razón ninguna forma de demostrar que tiene reparación o modificación dentro de su sistema y que por ello está siendo investigado y que por ello está siendo parte de diversos señalamientos en la comunidad internacional estos informes de la misión estos reportes de la oficina del alto comisionado suman también al camino de la justicia internacional al camino de la corte penal internacional y al camino de la reparación para todas las víctimas en Venezuela yo agradezco mucho este espacio que se me ha dado el día de hoy y quiero decirle reforzar nuevamente que este tipo de votaciones este tipo de resoluciones son aprobadas en el consejo de derechos humanos y este tipo de informes existen porque existen víctimas que han decidido no callarse y contar su verdad porque existen familiares y organizaciones que se han dedicado a la tarea de documentar reportar defender asistir y visibilizar esto porque hay insiders colaboradores dentro de las filas del régimen que dentro de la inteligencia la contrainteligencia y la fuerza armada comparten información dan testimonio y validan mucho de lo que por el lado de las víctimas y los familiares se está denunciando y porque hay una comunidad internacional que entiende que la situación de Venezuela no sea arreglado y que la emergencia humanitaria masiva de derechos humanos y las dificultades que tiene el pueblo venezolano para poder vivir dignamente tienen una razón de origen y esa razón es el régimen de Nicolás Maduro muchas gracias miren se ha ampliado lo que es la misión de verificación de delitos de lesa humanidad que en inglés llaman el fact-finding mission una misión independiente que verifica delitos de lesa humanidad cometidos o en curso el último informe como ustedes saben se va a enseñar directamente a Nicolás Maduro y se pone de mano como el denor de derechos humanos es una muy buena noticia para las víctimas para los sobrevivientes un reconocimiento especial a esas ONG a esas víctimas sobrevivientes al Parlamento Nacional que ha hecho las denuncias pertinente a la gestión diplomática para apoyar el trabajo de esta misión y de la ONU en general que ha determinado y ha denunciado no solamente a los responsables pero también visibiliza a las víctimas también habla de una sociedad que no se rinde que resiste que insiste por voluntad de justicia por un lado por procurar evidentemente la no repetición por resarcir a las víctimas y sobre todo para que logremos paz en nuestro país muy importante en más las cosas por su nombre es visibilizar los testimonios de las víctimas que trata de ocultar el régimen como ayer en teorías o como constantemente lo hacen como han prohibido en la comunicación en Venezuela hablar del informe de la ONU solamente se aprobó el informe solamente se extiende entonces la misión de verificación de delitos de derechos humanos en curso en Venezuela no solamente se señala directamente a Maduro también queda por fuera Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también se hace justicia en ese sentido de alguna manera cuando era absolutamente incomprensible que un régimen violador de derechos humanos señalado directamente incluso por ese órgano de la ONU tendría una silla que además usurpa en ese espacio también es un mensaje claro al régimen de Maduro que resulta que nos pone también el comisionero Miguel Pizarro el deputado de la Asamblea Nacional por el esfuerzo que ha hecho y ha llevado adelante en acompañar a las víctimas y también el esfuerzo para insisto visibilizar lo contrario sería no solamente invisibilizar sería revictimizar a toda la sociedad venezolana así que para nosotros señalar las cosas por su nombre es búsqueda de justicia para nosotros visibilizar a las víctimas es buscar resarcir para nosotros entonces la extensión de este mandato es búsqueda de paz también en nuestro país salvaguardar de alguna manera a los que dan sus testimonios que dan denuncias a los que siguen adelante e insisto a toda una sociedad que sigue resistiendo a crímenes en curso que señalan directamente a Maduro así entonces viene a unirse a lo que ha sido la corte penal internacional en la captura de diseñamiento a lo que viene dando directamente a Nicolás Maduro este parlamento lo que va a hacer es seguir investigando seguir acompañando las víctimas seguir procurando justicia seguir llamando las cosas por su nombre además que vale acotar diputadas y diputadas que uno de los principales y lo que resume este informe es que la alternativa democrática la oposición la prensa los que se enfrentan al régimen de Maduro son las principales víctimas de violación de derechos humanos civiles y militares por lo cual también hemos visto la censura de autocensura reinando luego del informe un silencio aturdidor sin duda alguna cuando no se permite que se hable de lo que hoy es evidente y que no puede ocultar el régimen de Nicolás Maduro moroso para nosotros en definitiva un compromiso de seguir adelante un compromiso de lograr paz y democracia en nuestro país a riesgo en nuestras vidas en realidad está que insisto señala directamente ese informe de la ONU con esto llegamos al fin de la materia por lo cual fue convocada esta sesión se levanta y se convoca para el próximo martes muchísimas gracias diputados diputados que Dios los bendiga saludos este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV